Las mayúsculas y minúsculas son importantes, en el idioma alemán. Un ejemplo importante hoy. Con mayúscula, die feige, significado en español, igo, igo, die feige, feige. Con minúscula, feige, cobarde, cobarde, feige. Ejemplos, mayúscula, feigen sind lecker, feigen sind lecker. Minúscula, sei nicht so feige und guck einen Horrorfilm mit mir. Sei nicht so feige und guck einen Horrorfilm mit mir. Entonces es super importante, grandes letras y pequeñas letras. ¿Conoces otros ejemplos donde es importante a las letras mayúsculas y minúsculas? Por favor, escribe en los comentarios y aprende alemán conmigo.